Pues la tenemos aquí con nosotros a la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y reto demográfico, Teresa Rivera. Señora Rivera, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ha podido conocer de primera mano las labores que se han venido desarrollando desde el puesto de mando avanzado de Arafo. También ha participado de esa reunión del Comité de Extinción de Incendios en el SECOES, en el Centro de Coordinadores de Emergencias. Y parece que ya reina un poco más el optimismo. Sí, yo ayer los vi mucho más optimistas, en efecto, con la expectativa de que hoy podamos tener estabilizado el incendio. El perímetro no cambia, afortunadamente, desde hace ya más de 24 horas. Y los trabajos se concentran en aquellos focos donde todavía existe fuego, pero sobre todo en refrigerar, en consolidar ese perímetro de seguridad. Además, una gestión que ha sido un ejemplo de coordinación entre administraciones. Completamente. Desde el Estado, desde el Gobierno de la Nación, tenemos la obligación de reforzar, de acompañar las situaciones críticas que se producen en el territorio. Y, por tanto, el apoyar con los medios estatales, los medios autonómicos, los medios del Cabildo. Y yo creo que aquí lo que hemos visto ha sido muy interesante. A la brief de Punta Gorda se han sumado medios adicionales del Estado, tanto de la UME como de otras briefs. Hasta cinco briefs del Estado han estado participando en la extinción del incendio. 200 efectivos de la UME, 200 efectivos del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica. Pero eso contaba como punto de partida con los bomberos forestales, los medios de extinción del Cabildo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la comunidad autónoma, protección civil, Cruz Roja, bomberos urbanos. Yo creo que ha habido un esfuerzo muy grande para coordinar distintos colectivos, distintos equipos. Probablemente con culturas de trabajo diferentes en los que nadie sobraba y era muy importante que todos trabajaran conjuntamente para poder acometer con éxito un desafío de estas características con tanto territorio y tanta virulencia en este fuego. Y a pesar de la lejanía del territorio peninsular, la respuesta del Estado siempre es inmediata. Sí, yo creo que esto es capital. En estos años hemos aprendido no solamente a responder a los incendios tradicionales, sino a estos incendios tan virulentos, cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, como consecuencia de las condiciones meteorológicas mucho más duras. Temperatura, viento, falta de humedad, sequía prolongada. El Estado está presente en todo el territorio. Yo antes hacía referencia a la brief de Punta Gorda, que está disponible desde el año 2006 y da cobertura como medio de apoyo de proximidad al conjunto de las Islas Canarias. Pero en estos días ha habido 13 medios aéreos procedentes de MITECO que han estado acompañando y, como digo, hasta 5 brigadas con sus turnos procedentes de distintos puntos del territorio nacional, coordinados desde el Ministerio y la UME y, evidentemente, con toda agilidad, antes de las 24 horas ya se había decretado el nivel 2, se había pedido apoyo y siempre hemos estado disponibles, incluido, con algo que era fundamental para hacer más efectivas, las descargas de agua, que es el envío de retardante y espumógenos para que el agua que cae sobre zonas que están ardiendo y que son de acceso muy difícil, estén mejor protegidas y tarde más en rebrotar ese incendio, la llaman. Ya lo decía usted, estamos asistiendo a incendios cada vez más virulentos, incluso que se dan zonas de interfaz, en esas zonas a medio camino entre la zona forestal y la zona urbana, y esto pone en peligro a la población. Esto es el aspecto siempre más peligroso en un incendio, por eso el atender los consejos, las recomendaciones de protección civil es tan importante, proteger a la población, las infraestructuras, pensemos que aquí era capital mantenerlo dentro de la corona forestal, dentro de zona boscosa, para no poner en riesgo un urbanismo que muchas veces cuenta con viviendas diseminadas en el territorio, en barrancos de difícil acceso, pero ocupadas, pobladas. El poder tomar la decisión y que la gente siga las recomendaciones de confinamiento o de evacuación ha sido también muy importante, y a esto se ha sumado la protección en la medida en la que ha sido posible del parque para que no afectara a endemismos, a ecosistemas enormemente ricos, y no lo olvidemos, dentro de un rato tendré ocasión de ir a visitarlo. Dos maravillosas infraestructuras de investigación punteras a nivel internacional, como son el Observatorio Meteorológico de Izaña y el Instituto Astrofísico de Canarias. Yo creo que la tarea ha sido ingente, y los efectivos creo que se merecen ese cariñoso agradecimiento que mostraba ayer la sociedad tinerfeña, pero también el reconocimiento de las instituciones. Los que nos cuidan merecen ser cuidados y reconocidos, y deben contar con los medios y con la capacitación actualizada permanentemente para poder reaccionar rápidamente si se llega a producir este tipo de incendios. Es fundamental poder pararlos cuanto antes que no se produzcan, y en el supuesto de que se produzcan poder reaccionar inmediatamente. El caso es que los incendios ya no tienen temporada fija, señora Rivera. Nos encontramos ya distribuidos a lo largo del año, incluso muchos coinciden simultáneamente. De hecho, estamos asistiendo a otros incendios en León, en Córdoba. ¿Cómo se puede trabajar de esta manera? Yo creo que esto es un dato importantísimo, ha cambiado. Antes teníamos temporada de incendios y puntos críticos de riesgo. Ahora ya sabemos que se pueden dar incendios durante todo el año, y que aunque haya mayor o menor riesgo en función de cada uno de los puntos en el territorio, puede haber un incendio prácticamente en cualquier sitio. Y esto nos obliga a pensar las cosas de otra manera. Primero, a tener dispositivos permanentes todo el año, adecuado en su extensión y en sus dimensiones, al nivel de riesgo preciso de la temporada y del sitio. Pero no olvidarnos durante ocho meses y solamente estar preparados para cuatro. Tenemos que estar preparados para todo el tiempo. Segundo, las tareas de prevención y anticipación. Y esto tiene mucho que ver con el territorio y con la ordenación forestal, con el equilibrio entre biomasa, ecosistemas y el riesgo de ser combustible, pero también con la presencia y la gestión de ese territorio. El abandono de las zonas rurales muchas veces pone de manifiesto hasta qué punto se reduce la capacidad de reacción o se incrementa el riesgo de incendio. Por tanto, también es importante tener claro que no solamente es relevante tener bosque, reforestar, sino tener capacidad de gestión, presencia, cuidado del territorio. Y esto lo vemos con enorme dramatismo en imágenes que no solamente afectan a España. Pensemos que llevamos meses con Canadá ardiendo, con una superficie quemada superior al conjunto del territorio de Andalucía, o Grecia o Turquía estos días, también espantoso, o cómo sube hacia latitudes que están más al norte, hablaba de Canadá, pero también de espacios en el centro de Europa. Es decir, es un fenómeno, es una consecuencia directa del cambio de nuestros patrones climáticos, donde falta de humedad, cambio en el régimen de lluvias, incremento de temperaturas, dificulta el control de los incendios, incrementa el riesgo de que se producen. El caso que el pasado lunes en su visita a Canarias el presidente del gobierno de Funciones, Pedro Sánchez, también anunciaba la declaración de zona catastrófica en cuanto a este incendio se ve por controlado, ministra. Sí, esto yo creo que es muy importante y además diría que se ha mejorado enormemente la capacidad de respuesta. Somos mucho más ágiles en estos momentos para responder a fenómenos, a circunstancias de extrema gravedad, de riesgo, que han puesto en peligro a la sociedad. En estos momentos sabemos que inmediatamente haya terminado ese episodio, nos debemos concentrar en la declaración de ese perímetro que se ha visto afectado y que merece esa respuesta por parte del gobierno. Y a partir de ahí se va identificando cuáles son las afecciones a infraestructuras municipales, a propiedad privada para poder responder inmediatamente con una cuantía que permita reparar ese daño. Esta es la parte civil, la parte de aseguramiento de daños con carácter general. Pero también hay una consecuencia muy importante después de un incendio y es que necesitamos asegurar el suelo, el terreno, para que no se produzcan episodios de erosión mucho más complicados. Son las dos cosas que se activan inmediatamente. La estabilización del suelo que nos permita preparar la reforestación después, pero en efecto. Como muy bien anunciaba el presidente, tan pronto tengamos estabilizado, tranquilizado este territorio, la declaración de esa emergencia de protección civil que activa todos los procedimientos de indemnización que son mucho más ágiles. Pensemos que en el terremoto de Lorca de 2010 tardamos casi 10 años en cubrir la respuesta a los afectados y que en estos últimos años se produce con un decalaje de pocas semanas, de pocos meses alguna vez. Bueno, otra cuestión en clave política, señora Rivera, permítame. ¿Estamos abocados a la repetición de unas elecciones electorales? No, yo estoy convencida que el siguiente candidato que presentará el rey para la investidura será Pedro Sánchez y lograremos formar una mayoría progresista, un gobierno de coalición otra vez. Creo que ahora hay que respetar los tiempos y es el turno del señor Feijó. Nuestra impresión es que es muy difícil, como ya vimos la semana pasada en la Constitución de la Mesa, que tenga ningún voto más que esos 171 o 172 y sin embargo sí existe una mayoría en el conjunto del territorio mucho más plural, mucho más abierta, mucho más progresista que podría tener el respaldo, podría ofrecer el respaldo al presidente Sánchez. Bueno, también hemos podido leer en la prensa de hoy que el PP tanteará a los críticos del Partido Socialista en busca de esos apoyos. Nos anuncia una iniciativa parecida a la de Esperanza Aguirre con Tamayo. A mí me parece, primero, una falta de respeto y segundo, un indicio muy poco democrático. Yo quizá lo que le respondería al señor Feijó es que confiamos en que diputados del Partido Popular escandalizados por el respaldo de un partido que niega la violencia machista o que se ausenta de las pancartas cuando se produce un crimen machista recapaciten sobre respaldar, formar parte de un gobierno que cuenta con semejantes apoyos. Pues Teresa Rivera, vicepresidenta, tercera ministra para la Transición Ecológica, Reto Demográfico en Funciones. Gracias por acompañarnos y sé que todavía le queda una agenda muy amplia en la isla de Tenerife recorriendo la parte del Observatorio Dizaña y también del Portillo, en el Parque Nacional de las Cañas del Teiden. Gracias, buenos días. Muchas gracias.